Vamos a este tema, mire, de acuerdo con algunos calandrieros, el accidente del pasado viernes, donde se vio involucrada una calandria, justamente ella terminó volcada, esta calandria contó, y el caballo además, una persona resultó lesionada, bueno, pues se pronunciaron. Así es, además de que las ruedas del vehículo no estaban bien ajustadas, bueno, pues el susto que causó y también el caos fiel. Vamos a verlo. El pasado viernes ocurrió un accidente más, en el que se vio involucrada una calandria, que era jalada por un caballo, en calles de la Colonia Americana, en Guadalajara. Dicen el accidente se le dio a que un camión pasó muy cerca del caballo, esto lo alteró hasta que perdió el control, pero además, las ruedas de la calandria estaban mal ajustadas, por lo que se generó la pérdida del eje delantero, así lo comentó José, quien es calandriero, desde hace cuatro años. Asegura que los caballos suelen asustarse, principalmente al estar cerca de los camiones. Si se descompone un balero, a lo mejor se puede salir la rueda, a lo mejor no. Si se descompone el balero de adelante, se puede salir la rueda, a lo mejor sí se la puede salir. Pues ya uno se da cuenta cuando empieza a rechinar, rechinar, rechinar y así solamente. Por eso le ponemos lo que es la visera del caballo para que no se asuste con los camiones. Hay caballos que se asustan con camiones grandes, hay caballos que no. Esta es la calandria que jala a rojo el caballo. Según su jinete, hay que revisar todos los días las rondanas de las ruedas de la calandria para evitar algún incidente por falla, pero también les han colocado estas varillas de metal a los caballos, ya que comentan, suelen asustarse con los vehículos que pasan muy cerca. Maguito, el caballo que se accidentó la semana pasada, tuvo lesiones en una de sus patas. Pese a los últimos incidentes, son varias las calandrias jaladas por caballos, las que aún son utilizadas en el centro de la ciudad. Con imágenes de Alan López, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.